Según la agencia AFP, el canal estatal sirio anunció que el gobierno de Damasco llamó a consultas a su embajador en Washington, Inman Mustafa. La decisión se toma poco después de que el gobierno de Estados Unidos retirara temporalmente a su representante diplomático en Siria, Robert Ford. El diplomático norteamericano partió de Damasco tras ser señalado de llevar a cabo provocaciones y actos de subversión dentro del país árabe. La Casa Blanca dice que Ford sale por motivos de seguridad. El embajador estadounidense sostuvo encuentros con líderes de la oposición e incluso visitó sus residencias y zonas donde se produjeron manifestaciones.